La Carta de los Intelectuales La Carta de los Intelectuales Estamos viviendo un hecho inédito en la historia de la humanidad Y por lo tanto en estos momentos, o sea, son momentos de crisis, ¿no? Siempre, si uno cuando va a la historia, siempre cuando hubo distintas pandemias O hubo distintos hechos traumáticos o guerras mundiales Siempre marcan un antes y un después en las sociedades De alguna manera colocan a las sociedades frente a un espejo en los momentos de adversidad Y desnudan cuáles son sus valores, ¿no? Y me parece que estamos en un mundo en transición Donde acá se está discutiendo cuál va a ser la post-pandemia Si vamos a ir a un mundo cada vez con élites más concentradas Y otras que ahora están los discursos de dodo y raza radicaliza en las derechas O por el contrario, la salida de esta pandemia es una sensibilidad con más Estado Más ampliación de derechos y más igualdad Totalmente A mí lo que me sorprende desde el punto de vista maquinada del debate Respecto de esta carta de los autodenominados intelectuales republicanos El que primero no se hacen cargo de nada, digamos No se hacen cargo de los cuatro años de macrismo Y de que ellos fueron de alguna manera los intelectuales orgánicos de ese proyecto ¿No es cierto? Primero eso Y después, lo interesante que ustedes plantean también en esta respuesta Es que de alguna manera suena a cierta decepción Porque me da la sensación de que desde algunos lugares del poder Se pensaba que el frente de todos O sobre todo la presidencia de Alberto Fernández Iba a producir una especie de reemplazo Una especie de destinalización del movimiento nacional y popular O que Alberto podría llegar a ser una especie de Nini Moreno que no fue Sí, yo creo que hay, como vos decías, hay varias cosas Respecto a la carta, llama la atención Porque uno podría tranquilamente tener una carta crítica Con argumentos y en la conversación pública dar el debate de ideas Incluso no siendo oficialista Pero pareciera que la carta recupera lo peor de Durán Barba Que es discutir formas en vez de discutir ideas Y es una carta que tiene unas ciertas frases remombrantes Como decía, que si gana el frente de todos es la última gota de la democracia Que está en continuidad con esa idea de infectadura, de terrorismo sanitario Y hay dos conceptos que nos preocuparon mucho Uno tiene que ver con la idea de metástasis Porque la idea de metástasis no es la primera vez que en nuestro país A una identidad política popular Se la considera en términos patológicos, en términos de enfermedad Básicamente hay una idea en el fondo que es Hay una sociedad sana, si no estuviera el peronismo Si no estuviera el kirchnerismo Y el kirchnerismo, el peronismo Los populismos son una suerte de enfermedad Que desvían a la sociedad La segunda cuestión, que también nos preocupó mucho Es la idea del neogolpismo O sea, porque plantear que hoy el gobierno de Alberti y Cristina Está siendo una suerte de neogolpismo Es decir, que llegan por los votos de la democracia Pero luego empiezan a erosionarla Es algo que realmente es un disparate Porque cuando uno va al siglo XX O va hasta todo el siglo XXI Todos los golpes de Estado fueron a los gobiernos populares En el siglo XX, con golpes de Estado más tradicionales Sino el siglo XXI, con lo que llamamos comúnmente Las ciencias sociales, golpes suaves o golpes blando El caso de Bolivia El caso de proscripción a Lula en Brasil Y ahora después Moro diciendo que sí puede Que no se desautoriza lo que hizo Dilma Lugo en Paraguay Entonces, me parece que es una carta Que linda con lo que denominamos discursos de odio Y los discursos de odio son los que hoy están cada vez creciendo Y que tienen que ver con este proceso de radicalización de las derechas Los discursos de odio, ¿qué son? Bueno, son explicaciones simplistas, reduccionistas O sea, fenómenos complejos En los cuales yo niego al otro Al otro no le reconozco como un par Entonces, el otro, por ejemplo, es un parásito Esa idea que establece Macri Que quienes cobran un plan social son parásitos porque no producen Entonces, empieza esta idea de denostar al otro El otro es un puca, el otro es un planero Este es un liberalismo muy reaccionario, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé Se amplían derechos sobre las mujeres Las diversidades y las disidencias Inmediatamente salen a reaccionar O sea, es preocupante en este plano Sí, da la impresión de que se están subiendo Estos intelectuales del sistema A la moda box en España, ¿no? Donde se plantea una confrontación Que le sirvió mucho en Madrid Esa confrontación Pero es una comunidad muy especial la de Madrid Es como la ciudad de Buenos Aires Una comunidad que se ha derechizado De aquel no pasarán, ¿no? Pero da la sensación de que no sé si es Una forma de hacer política que le pueda dar frutos aquí en Perú Con ese discurso no le fue bien, ¿no? Con el discurso del comunismo O la libertad, ¿no? No, lo que pasa es que me parece que esto Más allá de cuántos votos saquen Lo importante es cómo se impacta en el sentido común Porque uno sigue una seguidilla De la idea de antivacunas De la idea de anticuarentenas De atacar las políticas del cuidado De plantear que hay un gobierno Que restringía las libertades Entonces, esto después tiene efecto Y no es que esto no tiene efecto En la opinión pública Y más allá de después se trata mucho Pocos votos juntos por el cambio ¿Cuántas personas no se fueron a vacunar en su momento? Porque todo el 2020 hubo una campaña Diciendo que la Sputnik era veneno Y no es que lo decían sectores marginales Y lo decía Elisa Carrió Que es uno de los principales cuadros Que tiene hoy juntos por el cambio Si vos planteas constantemente Que esto es una dictadura O que se va a caminar un nuevo altismo También habilitas a que después haya agresiones Respecto a un gobierno Que fue elegido democráticamente Y también esto lo que te desnuda Es la ausencia De partidos políticos de la derecha La ausencia De intelectuales de fulto de la derecha Porque lo que se termina recurriendo Es al establishment Es decir, al poder mediático concentrado Que es la verdadera usina De pensamiento hoy de las derechas Sí, y también nos está faltando a nosotros En el campo nacional y popular Posibilidades de expresarnos En los medios de comunicación ¿No? Antes por lo menos teníamos un 6, 7, 8 Donde podían ir nuestros intelectuales Dar la batalla Hoy lamentablemente Solo quedan estos Estos pocos espacios En la isla de la comunicación del sistema Que más que nada somos alternativos ¿No? Entonces me parece que también Desde la política comunicacional Hay que generar esos espacios Donde se puedan discutir estos debates La vuelta No, por supuesto También aparece el fenómeno De las redes sociales Hoy altamente También concentrados En oligopolios digitales Y también tenemos una oposición Que ha apostado a la fake news Como forma y a la infodemia Sí, la infodemia es Información tóxica Respecto a la pandemia Entonces Yo recuerdo, por ejemplo Que un cacerolazo Que fue un basta Una fake news Que el año pasado ¿No? Cuando tenía que ver Con el tema de las libertades A los presos Entonces vamos a una sociedad compleja Una sociedad en la cual Vos tenés que enfrentarte A la fake news Tenés que enfrentarte A determinados sectores dominantes Y me parece que también Bueno, como decías antes La discusión Lo que nosotros también Queríamos discutir En esta carta Lo que nos proponemos También de la agenda argentina Es decir Bueno ¿Cuál es el rol hoy Del pensamiento crítico En un contexto de crisis? Porque los contextos de crisis Que tienen son los momentos Donde uno tiene que animarse A pensar nuevas ideas ¿Sí? A recuperar categorías Para pensar fenómenos También que son propios Desde el sur ¿Sí? Porque también Otra cosa Tiene la carta Que es profundamente Eurocentrista O sea El concepto de civilización O barbarie Está totalmente Atravesado En toda la carta Me parece que acá Es justamente Un buen aporte Que uno puede hacer Desde el campo de las ideas Sea oficialista Sea opositor Es decir Bueno Estamos en un mundo En transición En crisis ¿Cuáles son las ideas Que podemos construir Para por ejemplo Que la salida de esto Sea con un ingreso Ciudadano universal Para que la salida Sea con un nuevo pacto verde Un planteo histórico De los ambientalistas Para que sea Con una reforma tributaria Para que sea Con un Estado Cada vez más presente Y con mayores capacidades estatales Es decir La pandemia Las sociedades Tenemos El desafío Es que la nueva normalidad Sea mejor que la vieja normalidad Me parece Y esa es un poco La discusión de fondo Que habría que dar Y sin dudas Pero va a ser difícil Y va a ser parte De la lucha Que se viene ¿No? Que los pueblos Justamente en la post pandemia Van a plantear Ese Ese debate Seguramente en las calles ¿No? Quien paga Los costos de esta crisis La buena Gracias Gracias a ustedes Gracias Y hasta la próxima Y a seguir Generando producción De pensamiento Como nos pedía Horacio González ¿No? Así es Un gran Gran referente Para nuestra generación Gracias La buena Hasta la próxima Hasta la próxima La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias.